Hace unos meses, los vecinos del proyecto de urbanización San Pedrito, para damnificados por el huracán Sandy, recibieron esta obra sin los alrededores terminados. En tan solo 15 días, este pasaje peatonal de 200 metros cuadrados de acera y aproximadamente 60 metros cúbicos de hormigón, fue construido gracias al esfuerzo de los trabajadores de la empresa constructora de obras de arquitectura número 57. Este paso peatonal que han hecho aquí está muy bueno porque tenemos escuelas cerca, primarias, preuniversitarios, secundarias. Con esto nos da la vuelta completa, que gana tiempo, gana ventaja. Además de eso, la eliminación del fango que había en esta área. Proyectos como este son prueba fehaciente de que entre las prioridades del Ministerio de la Construcción en Santiago de Cuba, se encuentra a fiscalizar el correcto acabado de las obras, así como el uso adecuado de sus recursos. En Santiago de Cuba, Adis López González y Jaime Belsabó, Sistema Informativo de la Televisión.